Ah, hablamos sobre vivir con fe vencedora, y hoy hablaremos sobre cambiar de parecer. Quiero que veas a alguien y le digas, he cambiado de parecer. ¿Le has dicho eso a alguien? ¿Cambié de parecer? ¿Y se molestan contigo? No, no se molesten, tienes derecho a hacerlo. Tienes derecho, un derecho dado por Dios, de cambiar de parecer. Pues cuando cambias de parecer, tu mente se enfoca en determinar en qué dirección irá tu vida. En Romanos capítulo 12 y verso 1, Pablo, el apóstol, escribe diciendo, Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual. Eso dice, no se amolden al mundo actual. Así es, el mundo tiene cierto molde, en el que ese mundo quiere que las personas estén. Pero Dios dice, quiero que rompas ese molde, no dejes que te emoldeen. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No sé sobre ti, pero cuando leo cosas como esta que Dios dijo, no se conformen, mejor transformense. La transformación es la clave al éxito de la vida. Transformarse de la persona que eres a la persona que Dios, que Dios quiere que seas. Esa es la razón por la que Jesucristo vino. Para devolvernos derechos y privilegios que tenemos con Dios. Para hacernos ver que hay un poder que tenemos en nuestro interior que puede cambiar las cosas. Antes de cambiar el mundo, tenemos que cambiar nosotros. Así es. Porque si no cambias, no puedes esperar que el mundo cambie. Si quieres un mundo nuevo, debes tener personas nuevas. ¿Correcto? Y esas personas deben tener una vida nueva. Y para tener una nueva vida, debes tener un espíritu nuevo. Y para tener un espíritu nuevo, debes volver a Jesucristo. Esa es la última canción de Miles Monroe, alabado Dios. ¿Verdad? Un nuevo mundo. Y Dios quiere que experimentemos la transformación y esta viene con la renovación de la mente. Ahora, tenemos una escritura base para este tema del que estamos hablando. Viviendo con fe vencedora. En el primero de Juan, capítulo 5 y verso 4, dice... Porque todo el que ha nacido de Dios, vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esto quiere decir que tú tienes el ADN de Dios dentro de ti para cambiar tu vida. Él la puso en tu interior. Así que si vamos a vivir con fe vencedora, va a depender de lo bien equipada que esté nuestra mente en las áreas de identidad, destino y estilo de vida. Estas tres áreas es donde encontramos tantas, tantas luchas. ¿Quién soy? Las personas hablan tanto sobre la libertad. Quiero ser libre para hacer lo que quiero. Bueno, la libertad no es para hacer lo que te plazca. Es para hacer lo correcto. De eso se trata la libertad. Pero muchas veces hacemos cosas con la vida que nos hace terminar maniatados o porque de alguna manera hay problemas con nuestra identidad y el propósito de nuestra existencia. Ahora, si siempre luchamos, y sabrás que hay tantas personas luchando con la identidad. Los jóvenes de hoy luchan con la identidad. No saben quiénes son. Quieren ser alguien más. Y es por eso que copiamos. La Biblia dice que no copias el comportamiento. La forma de vestir, la forma en que queremos ver, no siempre se basa en alguien más y no en nosotros. Quiero animarte a no ser una copia. Las copias son baratas. Tú eres un original. No hay nadie en este planeta que tenga tus huellas digitales. Y Dios lo hizo así a propósito, porque Él quiere que te desarrolles y descubras tu verdadero ser en Dios. Así que las luchas, si podemos lidiar con estas cosas, pienso que podemos cambiar nuestra vida. Porque si estás luchando, es posible que tu mente deba cambiar. Hay un dicho que dice, si sigues haciendo lo que haces, seguirás obteniendo lo que tienes. Si sigues haciendo lo mismo una y otra vez, tendrás los mismos resultados, una y otra vez. Y a veces las personas dicen, no sé por qué, no sé por qué. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? Nada cambiará si sigues haciendo lo mismo. Y a veces pienso que vamos por la vida y nunca nos detenemos a preguntarnos, ¿por qué hago esto? ¿Lo que haces produce la clase de vida que sueñas? Porque a veces pienso que hablamos con ambos lados de nuestra boca. En lo profundo queremos que la vida sea de cierta forma, pero no hacemos nada para movernos en la dirección que queremos. ¿Cuántos quieren paz? ¿Cuántos quieren alegría? ¿O satisfacción? Estas son las cosas que queremos todos, pero... ¿Haces lo necesario para obtenerlas? ¿O solo buscas atajos? Y si ves a alguien que es exitoso, y quieres ser exitoso como ellos, debes hacer lo que ellos hicieron. Por eso es que muchas personas luchan hoy. Porque queremos lograr, queremos que la vida sea mejor, pero no hacemos las cosas que crearán una mejor vida. Así que luchamos. Y es verdad que la única forma de cambiar lo que pensamos sobre nosotros es cambiando nuestra mente. Vamos, ve a alguien y dile, cambié de opinión. De algún modo debes lidiar con la mente. Todos tus graves problemas son creados por tus pensamientos. Y todos tus problemas se pueden resolver con tus pensamientos. ¿Verdad? Ahora, lo que dice aquí, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La renovación de la mente. Así que la renovación de la mente no pasa automáticamente. Cuando somos salvos. Y el peligro a veces es que las personas que predican el Evangelio piensan que es como un Italia para todos. Vayamos con Jesús y serán una persona diferente. Bueno, ¿sabes qué? Hay una canción vieja de los 70 que solíamos cantar. Ah, decía, ah, siento a Dios en mis manos y lo siento en mis pies. Luego la canción continuaba diciendo, veo mis manos y se ven como nuevas. Creo que caminaré por ti. Miro a mis pies y los veo nuevos. Creo que caminaré por ti. Verse y ser son dos cosas diferentes. ¿Verdad? No es automático. Tu espíritu es salvado. Y eso fue separado de Dios. Con Adán no fueron sus ojos o sus oídos. Aquí fue el Espíritu el que fue separado de Dios. Jesucristo restauró el puente en el que podemos comunicarnos con Dios. Y puedo conectarme con Dios, pero aún así estar confundido. Incluso leyendo en Génesis capítulo 1, capítulo 1, verso 2, dice, La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Lee eso. El Espíritu de Dios se movía sobre el caos. Así que solo porque tengas el Espíritu de Dios no significa que tu vida estará en orden. ¿Correcto? Y decimos que conocimiento es poder, pero eso es verdad a medias. El conocimiento se vuelve poder solo cuando aplicas ese conocimiento. Ponerlo en práctica. Hacer algo con ello. Y podemos sentarnos aquí y tener mucha información. Vivimos en lo que llaman la era de la información. Es por eso que tienes teléfonos inteligentes. ¿Qué son más inteligentes que tú? Con una memoria en tu teléfono de 120 gigas, ¿correcto? Guardando información ahí. Pero la cosa es que si no haces nada con esa información, solo es un teléfono inteligente. ¿Cuántos saben cómo funciona su teléfono? Pocas personas. Sí, lo tienes, pero... ¿Qué botón? ¿Qué botón? No tomaste el tiempo de aplicar la información. No tomaste el tiempo de estudiarlo. Es lo mismo cuando se trata de la palabra de Dios. Así es. Las personas en la Biblia... ¿Algunas personas conocen la Biblia mejor que yo? Y no está en memorizar las Escrituras. Está en la aplicación... de las Escrituras. Así es como el éxito viene aplicando los principios. Es como un mapa. Tendrás un mapa, pero hasta que salgas al camino, no irás a ningún lado. ¿Siguen conmigo? Así que... No es automático. Debe haber una aplicación. Y tampoco podemos caminar en la entereza de la voluntad de Dios para nuestra vida... sin la renovación de... la mente. La Biblia dice que podemos comprobar. Quiero comprobar que la palabra de Dios es verdad. Y la única forma de comprobar que su palabra es verdad... es aplicando los principios... que Él dejó en el mundo. El patrón... la forma en que pensamos debe cambiar. Isaías 26, verso 3, dice... estas palabras... Al de carácter firme lo guardarás... en perfecta paz. Nada roto y nada... ¿Cuántos quieren entrar en esa... perfecta paz? Sin nada roto ni nada perdido. Jesús tuvo paz. La paz les dejo, no como la da el mundo, se las doy. No se angustien... ni se acobarden. Y Jesús hizo la afirmación... de tener paz... en medio de la tormenta. Misma tormenta... Jesús estuvo en el mismo bote... que los discípulos... se desmoronaron... pero Él dormía. ¿Cuál es la diferencia? Patrón de pensamiento. En sus pensamientos había dominio. Y Jesús actuó con la misma palabra... que Dios le dio... a Adán y a Eva. Soy un ferviente creyente... de que la Biblia debió tener sólo... dos... capítulos. Génesis capítulo 1... y Génesis capítulo 2. Desde el Génesis capítulo 3... hasta el resto del Apocalipsis... todo es resolver problemas... tratando de volver. Recuerda... que cuando tienes un manual... donde dice... si esto no funciona... la mente del creador... quiere que funcione... pero si no funciona... resuélvelo. Encuentra... dónde cometió el error... porque... el producto fue probado... por el manufacturero... el creador. Encuentre... dónde... fue que falló... y luego trabaje desde ahí. se llama revisión de su mente. Averigua dónde debes hacer el cambio. Una mente renovada... comienza... con una conversación... abierta y honesta... contigo mismo. ¿Cuándo fue tu última conversación contigo? Siempre tenemos una conversación con alguien más... y hablamos sobre problemas... pero nadie conversa consigo mismo. Yo creo en hablar con uno mismo, sí. y soy duro conmigo. Me golpeo todo el tiempo. Eso fue estúpido... pero... ¿qué fue lo que... estabas pensando? ¿Mm? Este joven llegó... al punto... en el que tuvo... ah... tuvo que conversar con él mismo... y descubrió... que si cambiaba su... mente... sería capaz de cambiar su vida. Llegó a la conclusión... para que el cambio ocurra... para salir de este chiquero... tengo que hacer unos cambios. porque si él no hacía cambios... aún leería sobre... ese hijo pródigo que murió en el chiquero. ¿Verdad? ¿Desde dónde comenzó... con... riqueza... con las necesidades cubiertas... él... perdió cosas en el proceso. Y a veces... el asunto es que al ir por la vida... perdemos ciertas... cosas. Perdemos... la identidad... nuestro... destino... e incluso nuestro estilo de vida. Las personas viven... tratando de ser alguien más... en vez de ser la persona... que Dios creó. Haciendo cosas que quieren... que se programen por Dios y... viviendo estilos de vida que... sólo los llevan... por el camino incorrecto. Amo lo que el verso 17 dice... después de terminar en el chiquero... después de comer... las sobras de los puercos... tuvo una conversación. Aquí está la conversación. Pero... ¿cuándo... recapacitó? Eso es un buen comienzo. Buen comienzo para cambiar. Tienes que recapacitar... y creer que necesitas... liberación. Algunos dicen... la más grande liberación. La única liberación que necesitas... es liberarte de la opinión... de las personas. Porque a veces... es en lo que basamos nuestra vida... en la opinión de alguien más. Buscamos que otras personas... nos validen. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Te gusta? Siempre queriendo que las personas... nos validen. Y debemos liberarnos de eso. Descubrir... quién eres. Él... recapacitó. Lo diré así... dejó de aparentar... dejó de actuar. Todos actuamos... para otros... para obtener aplausos. Así podemos hacer... que nos quieran. No hacemos cosas... solo porque... bueno, es lo que queremos hacer. Somos ya sea obligados a hacerlo... por alguien más... o forzados a hacerlo. Él se dijo... no, no quiero hacerlo. Él dijo... ¿Cuántos de los sirvientes de mi padre... tienen suficiente pan... para compartir... y yo muriendo... de hambre? ¿Qué está mal con esta imagen? Nota que su autoconciencia... le permitió... ver... dónde estaba... y reconocer... que estaba en un... mal lugar. Autoconciencia. Autoconciencia. ¿Sabes... tú quién eres? ¿Dónde te encuentras... en la ecuación en la vida? ¿Estás consciente de ello... o sólo... de vez en cuando te preguntas... ¿cómo llegué ahí? ¿Cuántos se han perdido... al conducir? Como si tu mente estuviera en otro lado... y luego conduces... terminas en otro lado... y dices... ¿cómo rayos? ¿Cómo... ¿cómo terminé? ¿Cómo terminé en este lugar? ¿No pusiste atención? ¿Verdad? Las personas se sienten inútiles... soy inútil... nadie es inútil... puedes tomar un billete de 100 dólares... pisarlo... escupirlo... puedes... arrugarlo demasiado... abusar del dinero... pero no importa... lo que le hagas a ese billete... no pierdes su valor... lo que debes hacer es llevarlo al banco... no te dicen... ¿de dónde vino este dinero? ¿Has visto algún cajero de banco parar y decir... ¿de dónde vino este dinero? No, ese dinero puede oler como dinero de hierba... ¿Pero aún así tiene valor? ¿Estás oyéndome? ¿Y... ¿Para qué fue usado? ¿Para qué usas tu mente? Pues él usó su mente... para ser egoísta... y le costó... estar impotente... desesperanzado... inutilizado... hay tantas personas y por eso... terminan en depresión... porque así es como se sienten... a veces... debes revisar tus sentimientos... y decir... ¡Aguardo el minuto! ¡Aún no muero! Aunque él no se... sentía bien con él mismo... él seguía teniendo valor... porque su padre... cuando regresó dijo... ¡Mi hijo estaba muerto! ¡Y ha vuelto a vivir! Al momento... de cambiar de parecer... su vida comenzó... a cambiar... Si puedes cambiar... de parecer... puedes cambiar... tu vida... Si puedes cambiar... de parecer... puedes cambiar... tu vida... Si yo cambio... de parecer... díganme en casa... ¡Puedo cambiar mi vida! ¡Puedo cambiar mi vida! Repítelo siempre... Si cambio de parecer... ¡Puedo cambiar mi vida! ¿Cómo comenzó... ¿Cómo comenzó a cambiar... la vida... de este joven... cuando entró en razón... y tuvo una honesta... conversación... con él mismo... notando... la mala decisión que tomó... no lo llevó más que hacia abajo... él tenía... un punto de referencia... para... comenzar... el proceso de cambiar... de parecer... su punto de... referencia... era la casa de su padre... verás... la mejor cosa que podemos hacer... para vencer malas decisiones... es... evaluarnos... intencionalmente... a nosotros... para determinar... qué nos llevó a tomar malas decisiones... y luego... debemos... girar... la mente... en una dirección diferente... debemos llegar al punto donde... bien... no funciona así... debo cambiar mi mente... pensar diferente... y ahí es donde luchamos... durante la vida... ¿correcto? y cuando cambiamos la... las actividades internas... porque hay traumas mentales... en algo más... ¿has hablado con personas... y están por todos lados... y los ves como... ¡guau! ¿dónde... y a veces... ¿qué pasa? hay actividades... actividades internas... en la mente... que... que... pienso que hasta que... comencemos... a disciplinar... la mente... a pensar correctamente... la vida... siempre será... un desastre... siempre se ajustes ahí... vamos... siempre digan eso... cambio de parecer... la segunda cosa que ves... es que este joven... no sólo vino... cuando entró en razón... la Biblia dice que... él... él tomó responsabilidad... por sus malas decisiones... y comportamiento... culpar a... otras personas... no resuelve tu problema... si te equivocaste... di que te equivocaste... porque somos... seres humanos... y no somos... perfectos... tuvo que llegar al punto... donde él confrontó... las mentiras que creyó del mismo... y aceptó la verdad... sobre... lo que su padre pensaba sobre él... lo que Dios... dice sobre todos... debemos aceptar la verdad... y debido a que... cuando esto pasa... la verdad cambia... y comenzará a influir... en nuestras decisiones... cuando somos totalmente honestos... con nosotros... esa es mi oración... que todos lleguemos al punto... en que... nos volvamos honestos... con nosotros mismos... así él se volvió honesto... consigo mismo... que pasó... su auto-reflexión... y auto-examinación... lo hizo... descubrir... lo que lo llevó... de su identidad actual... porque él quería... la validación de alguien más... en vez de la de su padre... su crisis en la vida... lo hizo... apreciar... su vida... comparada a donde estaba... él dijo... ¿cuántos de los sirvientes de mi padre? creo que en algún momento de la vida... no... apreciamos algo... hasta que ya no lo tenemos... ¿crees que estás en una mala situación? cuando entras en otra... luego te das cuenta... de que así... vas a permanecer... ¿cierto? porque a donde vayas... ahí estarás... se dio cuenta... que su aislamiento... y la separación... de su padre... lo hizo perder la noción... de quién era en realidad... tres cosas... pasaron... cuando él dijo... cuando entró en... razón... comenzó a cambiar... su percepción... como veía la vida... como se veía a sí mismo... a veces conoces... personas... que salen y entran en la vida... y luego siempre queremos culparlos... en vez de verte a ti mismo... yo me veo a mí mismo todo el tiempo... la forma en que me presento... las cosas que hago... siempre trabajo en mí... porque quiero ser mejor que ayer... su percepción tuvo que cambiar... y si el cambio va a presentarse en tu vida... debes cambiar tu percepción... debemos cambiar... los pensamientos sobre el futuro... él pensó sobre el futuro... si me quedo aquí... voy a morir aquí... puedo tener un mejor futuro... así que debo hacer unos cambios... para ajustarme al futuro... no puedes... permanecer donde estás... igual que como estás... este año... y esperar que el siguiente año... cambies... y sigues con esa mentalidad... es por eso que cuando tenemos... un servicio de año nuevo... y las personas oran... alabado Dios... el siguiente año será mejor... tendré un mejor año el próximo año... voy a ser próspero... tenemos una gran confesión... pero si no cambias tu mente... no me importa cuánto confieses... porque tu mente te llevará... siempre al mismo lugar... no sólo... debía tener una nueva... perspectiva sobre el mismo... cambiar su patrón de pensamiento... sobre su futuro... debía... tener un plan de acción... mi pregunta para ti es... si el cambio ocurrirá en tu vida... cuál es tu plan de acción... para hacer que pase... te salta el fin de acción... la verdad...